de la mañana. Qué gusto me va a poder saludarlo de nueva cuenta y pasamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Iniciamos ya la semana, ambiente caluroso para esta tarde, el termómetro se estima que esté alcanzando los 36 grados centígrados. En el transcurso de esta tarde estará predominando un cielo completamente despejado, es bastante bajo el pronóstico de lluvia, la humedad relativa en 56 por ciento. Ya a las 10 de la noche el termómetro estaría variando de los 27 a los 28 grados centígrados, escasa nubosidad y la humedad relativa en 47 por ciento. Temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana, para García, la máxima 35 con mínima de 18, allá para Escobedo, en San Nicolás, las temperaturas para esta tarde alcanzando los 35 grados centígrados, para San Pedro, Santa Catarina, 34 grados con mínimas de 17 a 19 grados centígrados, allá para el municipio de Santiago, un cielo parcialmente nublado, calorcito para esta tarde alcanzando el termómetro los 35 grados con mínima de 19. Para Juárez, cada derecha, las temperaturas máximas estarían llegando hasta 36 grados centígrados en Guadalupe, Apodaca y Pesquería, las temperaturas máximas de 35 a 36 con mínimas de 20 a 21 grados Celsius. En la siguiente gráfica le muestro el índice de radiación solar que hasta el momento se encuentra en nivel 10, quiere decir que está muy alto, así que siga las recomendaciones, a hidratarse bastante bien, ponerse algún bloqueador si usted va a salir en un horario de 12 a 4 de la tarde. Para el día de mañana, martes, estaremos amaneciendo con temperatura de 19 grados centígrados, máxima de 36, ambiente bien caluroso, fíjese para el día miércoles alcanzando el termómetro casi los 40 grados centígrados o con sensación térmica hasta de 40 grados con mínima de 18 a 20 grados Celsius sin pronóstico de precipitación. Así va a continuar el día jueves, viernes con máximas de 25 a 26, las mínimas de 13 a 14 grados centígrados y para el día sábado un cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima alcanzando los 29 a 30 grados centígrados con mínimas de 15 a 16 grados Celsius. Estos cambios, esas temperaturas bastante altas son a consecuencia de una onda de calor que esto mismo está trayendo temperaturas alcanzando casi los 40 grados centígrados, mientras también que para Tijuana tendremos un cielo parcialmente nublado, sin pronóstico de precipitación, la temperatura máxima alcanzando los 20 grados con mínima de 11, para Chihuahua 28 con 11 grados, allá para Mazatlán cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima llegando hasta 23 grados centígrados para Guadalajara, para Acapulco, la temperatura máxima de 29 a 31 grados centígrados, un cielo completamente despejado, ya para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, un cielo parcialmente nublado, las temperaturas máximas de 30 a 37 con mínimas de 21 a 25 grados centígrados, y ya para el territorio tejano, para El Paso y para Macalén, las temperaturas máximas de 24 a 32 con mínimas de 12 a 13 grados para El Paso y 21 grados centígrados para Macalén. También le comento ya por último que para esta jornada de lunes la salida de sol sería para las 7 con 30 y la puesta 19 con 58 horas. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente lunes.